Las que hemos tenido, digo, siempre hemos buscado la forma de canalizarlo por la vía correcta en que no les afecte tanto, como lo he reiterado, abrirles un paso con señal ética en la forma que se me ha afectado. Ahorita sí había sectores, avenida, donde hasta un 40% o 50% les ha disminuido, en la próxima reunión que tengamos con el candidato electo, uno de los puntos a tratar con él es ver la posibilidad de la condonación del sistema de funcionamiento y uso de suelo a esta lista de negocios que han sido afectados por el plan de movilidad urbana. Es gestionar eso para que de lo perdido a lo recuperado ya aparezca algo. Entonces, si han sido afectados, pues es la forma de que el gobierno puede reembolsarles con el ahorro de esos impuestos, a lo mejor también del perdido, ¿por qué no? A esos negocios que se han afectado. Siempre y cuando, digo, tienen que analizar en el plan de ingresos y ingresos en municipio la factibilidad del mismo. No pueden ellos decir que sí hasta que reciban y ver en qué forma van a economizar, qué proyectos traen, la inversión, el sueldo, digo, qué estrategias traen ellos para ver la factibilidad de esos descuentos a estos negocios afectados. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esos negocios sean apoyados por el gobierno municipal entrante. Gracias.